¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2015. El grupo Tribunal de Comunicación con la Universidad Autónoma de Puebla organizó el primer Congreso Internacional de Periodismo y el segundo Congreso de Nómadas, con la presencia de comunicadores internacionales, fotógrafos también internacionales, gente de nuestro medio en un momento en que personalmente pienso que el periodismo está pasando por uno de sus momentos más difíciles y críticos, por una competencia establecida con los medios de comunicación modernos. Pero bueno, pues saludamos a Alfredo Estrella. ¿Cómo estás Alfredo? Bien, muchas gracias. ¿Eres fotógrafo de France Press? De la agencia France Press. ¿Cuántos años tienes? De edad, tengo 40 años y casi 21 ejerciendo el fotoperiodismo. Recuerdo que hay una frase que dice que una foto vale más que mil palabras. Y es cierto. Ahora, depende de la calidad de foto. Claro. Bueno, ¿cómo empezaste esta profesión? Yo comencé a la edad de 18 años y comencé en la calle, como la mayoría de compañeros en esa época, era fotografía de película, análoga, y era andar buscando en la calle noticias, un poco de marchas, eventos donde podría tener acceso sin una identificación de prensa. ¿Así empezaste? Así comencé hasta que llegué al periódico La Jornada y ahí trabajé un tiempo en el departamento de fotografía con Pedro Valtierra. Estuve alrededor de cuatro años y del 2000 a la fecha estoy de fotógrafo en la agencia France Press. ¿Qué te ha dado France Press? Que es una agencia internacional muy respetable y famosa. Me ha dado satisfacciones, he conocido otros países, he viajado y mucha experiencia y conocimiento. Hasta la fecha sigue uno aprendiendo cosas de la agencia. ¿Has corrido riesgos tomando fotos? Sí, sobre todo en algunas zonas de México, cubriendo coberturas de narcotráfico, como Michoacán, sobre todo, y sí, riesgos, y también en la ciudad, en la ciudad de México. De tomar fotos del narcotráfico debe ser muy difícil y peligrosísimo, ¿no? Sí, es difícil porque el narcotráfico en México, sobre todo, creo que es como una especie de niebla. No se sabe de dónde va a venir el golpe porque a veces llega uno a un poblado y está totalmente la gente sin... Nosotros no sabemos si son narcotraficantes, si son pobladores. Es de pronto difícil distinguirlos, ¿no? Luego se ha establecido, han surgido grupos de autodefensa, que al final de cuentas termina peleando entre ellos, inclusive, ¿no? Sí, sí. Esto es una consecuencia del poder del narco. Sí, yo creo que el narco en México ha tomado bastante poder y, bueno, una de las pruebas es eso, ¿no? En Michoacán está como muy descompuesto a la sociedad civil y a ese grado de que llega a tener más poder el narcotráfico que las mismas autoridades, ¿no? Ahora, de pronto, tú recibes las noticias de que hay que ir a tomar fotos a Michoacán o a Guerrero por la presencia del narco. ¿Qué pasa ahí en ese momento? ¿Cómo te introduces? Normalmente, en la agencia tenemos protocolos de seguridad, tenemos que ir con chaleco antibalas y, en algunos casos, con el casco de Kevlar. Y vamos en grupos de dos o tres, que es reportero, video y foto. Y normalmente tenemos el protocolo que nos tenemos de seguimiento, de estar avisando de los puntos a donde nos movemos. Y entre otras reglas, ¿no? Es como conocer un poco el terreno, tratar de tener algunos contactos en la zona para no llegar a, literalmente, a tierra desconocida, ¿no? ¿Te ha tocado trabajar en un tiroteo? La última vez fue en Nueva Italia. Nosotros, la reportera y yo, llegamos cuando estaba terminando el tiroteo en Michoacán. Y no, no, últimamente no hemos estado en una situación de, en medio de un fuego cruzado, pero esa vez fue la más cercana, hace un par de años. ¿Al extranjero has ido? Sí, sí, he estado cubriendo, bueno, parte del golpe de Manuel Zelaya en Honduras, cuando se exilió en Nicaragua. Y, bueno, un poco en Venezuela, por una Copa América de Fútbol, y en Perú, y Colombia. Y en Francia, por una cuestión de protocolos de seguridad, nos mandaron a un grupo de periodistas de la agencia a tomar un taller de estas zonas de riesgo. ¿Cómo encuentras el periodismo en Sudamérica? Yo creo que en Sudamérica es difícil trabajar, al igual que México, pero donde veo más riesgo es en Centroamérica. En zonas como Salvador, Honduras, Guatemala, donde los compañeros periodistas todavía tienen más riesgo y en realidad no hay un protocolo de seguridad. Y donde los medios también, sobre todo los medios locales, no apoyan a sus periodistas. Bueno, en Sudamérica, por ejemplo, Perú, Chile, Argentina, la calidad de periodismo. Se me hace interesante y, sobre todo, en esos países que menciona, tienen una asociación de fotoperiodistas, una asociación de reporteros. Y creo que ese núcleo les ayuda a tener una mejor preparación y a desarrollar mejor el periodismo. Yo recuerdo mis inicios como cronista deportivo, fui a cubrir algunas peleas de box a Los Ángeles. Iba yo con el fotógrafo, tomábamos las sesiones matutinas de los boxeadores corriendo, luego era el gimnasio. Y luego salíamos corriendo al aeropuerto con un sobre con los rollos y con mi crónica y le pedíamos a un pasajero que por favor nos llevara, abriamos el sobre para que vieran, que lo llevaran a México y que lo iban a estar esperando. Así mandábamos las fotos de un día para otro. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Hoy con un celular puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, el tema de los medios ya con tecnología nueva, sí acelera el trabajo, lo hace relativamente más fácil, pero hay situaciones que nos ha tocado cubrir como huracanes o estar en medio de la sierra y no tiene señal de celular. Para esos casos en la agencia utilizamos un teléfono satelital, que es la única manera de tener señal y poder enviar la información. ¿No estuviste en Patricia? No, 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 fueron dos compañeros, tres compañeros de la oficina y afortunadamente no pasó. Sí, afortunadamente no pasó lo que todo el mundo pensaba. Bueno, vamos a hablar del Chapo después de estos mensajes. Gracias.